La vida se entregará de ti, mi amor Y la rumba continúa, sigue bailando con esterar Ya no dices nada, nada es como antes, siento que todo acabó Ya no hay llamadas, ni un solo mensaje diciendo que amo amor Márchate si quieres y olvídate de mí Déjame con mi llanto, no importa ni sufrir La vida da mil vueltas, mañana estaré mejor Recuerda que lo malo se paga con el dolor Ay, 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 amor El karma será cargo de tu error Ay, 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 amor Ya te veré pagando tu traición La vida se encargará de ti, mi amor Solita y triste siempre quedarás ¡Ahí! Sé que bailando con esterar Déjame llorando, si así tú lo quieres no me tengas compasión Siempre haces lo mismo, siempre haces lo mismo Siempre haces lo mismo, vives engañando, solo buscas diversión Márchate si quieres y olvídate de mí Déjame con mi llanto, no importa ni sufrir La vida da mil vueltas, mañana estaré mejor Recuerda que lo malo se paga con el dolor Ay, 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 amor El karma será cargo de tu error Ay, 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 amor Que ya te veré pagando tu traición ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que me arrodille? No, mi amor No Vamos, sabroso La auténtica Vamos, sabroso Vamos, sabroso Vamos, sabroso ¡Gracias!